Mi tiempo de esta licencia, Santa Cruz de Calderón, 1531, con reposito y amor. 1531, con reposito y amor. Cuando fuiste aparecida, Santa Cruz de Calderón. Cuando fuiste aparecida, Santa Cruz de Calderón. Quienes manos comenzar, en la libertad de Dios. Quienes manos comenzar, en la libertad de Dios. Y mi tiempo de esta licencia, Santa Cruz de Calderón. Y mi tiempo de esta licencia, Santa Cruz de Calderón. 1531, con reposito y amor. 1531, con reposito y amor. Cuando fuiste aparecida, Santa Cruz de Calderón. Cuando fuiste aparecida, Santa Cruz de Calderón. Y mi tiempo de esta licencia, Santa Cruz de Calderón. 1531, con reposito y amor. 1531, con reposito y amor. Cuando fuiste aparecida, Santa Cruz de Calderón. 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 1531, con reposito y amor. 1531, con reposito y amor. 1531, con reposito y amor.